Y vale la pena para todos para apoyar los esfuerzos saboreños para mejorar la seguridad y la economía y de nuestra parte, la embajada de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, vamos a seguir haciéndolo. La diplomática estadounidense aseguró que su gobierno continuará respaldando los planes de seguridad en El Salvador y a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Ellos están realmente investigando casos complicados sobre los jefes de las pandillas y están poniendo sus vidas y las vidas de sus familias en riesgo. Creo que están haciendo avances en casos importantes. Creo que había sentencias por este grupo que estoy hablando, sentencias de 230 años, de 150 años. Hay casos importantes que están saliendo y creo que vale la pena hablar sobre eso. Están haciendo avances. Sí, hay avances todavía que tienen que hacer, pero sí hay avances. Además dijo que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil tendrán que seguir trabajando de la mano para combatir la criminalidad en el país. Cuando están mirando las diferentes investigaciones, muy complejo que está haciendo El Salvador ahora, por ejemplo, el año pasado con la investigación y la operación El Jaque, con la operación El Escudo, cuando están mirando eso, obviamente es meses y meses de trabajo, de una investigación complicada y los Salvador Reino sí están haciendo eso, están haciendo eso juntos. En otro tema, la embajadora también fue enfática en decir que en El Salvador es necesario ordenar las finanzas públicas y que para lograrlo es primordial que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo fiscal el próximo mes. Un acuerdo fiscal es un país que tiene que arreglar sus finanzas, su presupuesto para el futuro, porque hay muchos, no solamente en El Salvador, pero alrededor del mundo que están mirando este asunto y están mirando si los partidos políticos pueden llegar a un acuerdo, diferentes acuerdos para mejorar al país y eso puede dar confianza a la comunidad interna de El Salvador, pero también para las personas, los inversores afuera de este país y eso es porque es tan importante llegar a un acuerdo fiscal después de llegar a un acuerdo con las pensiones. Estas declaraciones fueron en el marco de la clausura del programa GREAT en el municipio de Quesaltepeque, una iniciativa que busca alejar a los jóvenes de la violencia por medio de diferentes actividades. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.